Enrique es el jugador que más ha enfrentado a Jamaica en la historia del fútbol nacional. El defensa venía jugando con la selección mayor desde el 2004, donde debutó muy joven con apenas 20 años. Ha estado en seis encuentros contra los reggae boys. En el 2004, en el cuadrangular camino al Mundial de Alemania, estuvo presente en ambos partidos, tanto en Kingston como en el Rommel Fernández. En aquel tiempo, el técnico era Eugenio Chechernández. Volvió a enfrentar a Jamaica en el 2012, en el Rommel Fernández, en el triunfo de Panamá 1-0, en un encuentro de preparación. Ya para el 2013 volvería a tener protagonismo en el hexagonal final de CONCACAF para el Mundial de Brasil. Estaría como titular en ambos partidos, hasta notaría un gol en el empate 1-1 en Kingston. Y estaría en el empate 0-0 en el Rommel Fernández. El técnico de aquel momento sería Julio César Dely Valdés. Ya con el técnico Hernán Darío Gómez, regresó a la titular para el cuadrangular camino al Mundial de Rusia. Coco Enríquez estuvo en el triunfo de Panamá 2-0 en Kingston. Sin embargo, para estos dos encuentros venideros, no fue tomado en cuenta. Otros que han tenido varios enfrentamientos ante los jamaiquinos son Román Torres. En cuatro ocasiones, Luis Tejada en tres, junto a Jaime Penedo, con igual cantidad. ¡Gracias!